No nos dimos cuenta del tiempo que pasó Hasta que acordamos los muertos No nos dimos cuenta de cómo nos cambió Hasta que tuvimos aciertos Y seguías dando vueltas Y seguías haciendo vueltas No nos dimos cuenta del tiempo que se perdió Hasta que acordamos los muertos No nos dimos cuenta de cómo nos cambió Hasta que despías de mi vida Y seguías dando vueltas Y seguías haciendo vueltas Y seguías dando vueltas Y seguías dando vueltas Y seguías dando vueltas Y seguías dando vueltas Y seguías haciendo vueltas Y seguías dando vueltas Y seguías haciendo vueltas Y seguías dando vueltas Y seguías dando vueltas ¡Suscríbete al canal!